¡Hola a todos mis amigos de Informazán! El Mallorca ha logrado su primera victoria ante el Real Madrid en la Liga desde mayo de 2009, quitándole así su invicto. Con esto, Barcelona se coloca de líder. ¡Disfruten el video! Cuando Real Madrid pierde su invicto y te quedas de líder. Por fin, paz interior. Cuando Barcelona te está persiguiendo en puntos y ves que Courtois está en la portería. Hay destinos peores que la muerte. El Real Madrid viendo al Barcelona de líder y sabiendo que está perdiendo por un gol. ¡Mira, estás bien nervioso! Cuando Benzema le tira el palo y no puede salvar al Real Madrid. Está bien, Duy, hasta los mejores tienen 10 así. Ajá. Barcelona le arrebata el liderato al Real Madrid. ¡Enviva el 6! Cuando Leo Messi y Cristiano Ronaldo vuelven a marcar en el mismo día. ¡Ja, ja! Igual que en los viejos tiempos. ¡Igual que en los viejos tiempos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Real Madrid. El liderato y el invicto. ¡He que se me resbalara de las manos! Cuando Real Madrid pierdes su invicto y te quedas de líder. Todavía soy digno. Cuando pierdes a algunos de tus jugadores por lesión, te quedas con 10, te anotan un gol y obtienes tu primera derrota en la liga alejándote del Barcelona. Ah, entonces, ¿aquí se acabó la diversión? ¿Verdad? Me cabe. Primer lugar de liga. Segundo lugar de liga. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. La reacción del Barça después de ser el primero gracias a Mallorca. Primeros, allá vamos. ¡Ah, pero la del Madrid! ¡No! ¡Maldición! De Gea lesionado. Pogba lesionado. El domingo. Significa que tienes problemas. No lo digas. Ni se te ocurra. Hace frío aquí en la cima. ¡Espera! Mallorca le quita el invicto al Real Madrid con un gol. Imposible. Todos los madridistas en estos momentos. ¿A dónde vamos a parar? Courtois en la fecha FIFA con Bélgica. ¡Ah, pero regresando con Real Madrid! ¿Qué pasa, hijo? Buffon a sus 41 años le da la victoria a la Juventus. Reaccionar. ¡Ah, todavía hay galleta! Cuando eres el rey del empate en la Liga de España. Este es mi don. Mi maldición. Hace unos días, Hazard lucía esta barriguita. Hoy es baja en Mallorca por paternidad. ¡Vaya! Eso explica muchas cosas. Cuando te tienes que enfrentar a Cubo. Y encima tu estrella, Lucas Vásquez, es baja. Tengo una cita con la muerte. Cuando alcanzas al Real Madrid y eres el primero en la Liga. ¡Qué bien! ¡Ya no alcancé! ¡Oy! ¡Cabezazo! Cuando te regalan un jersey 700 goles, pero haces el gol 701. ¿Y ahora qué hago con esto? ¡Ey, Wazowski! ¡Déjanos algo! ¡Esos números son de miedo! ¡Ah, sí! ¡Oye! ¡No lo he notado! La definición de Vinicius solo le costó 61 millones de euros al Real Madrid. ¡Pues! ¡Tal vez nadie lo note! Cuando pierdes el liderato y el invicto en una noche. ¡Eso es música para mis oídos! Cuando el bar no te marca un claro penal a tu favor. ¡Oh! ¡Me han robado! ¡Vaya! ¡Entonces así se siente! Real Madrid cuando se encuentra con Mallorca. Ahora me quito el sombrero. Una leyenda frente a otra. ¿No puedes estar un partido sin empatar? ¿Cuánto duré? Marcelo, la Liga ha cambiado muchísimo. Está muy difícil. Ok, estoy esperando el remate. Hoy no es remate. No es un chiste. Que alguien le diga a Kubo que juega con el Mallorca o que disimule un poco. ¡Es! ¡Estoy protegiendo un planeta que debía destruir! ¡Soy! Mallorca le quita el invicto en Liga al Real Madrid. En todos los años por venir en tus momentos más privados, recordarás que yo fui el único hombre que te venció. ¿Algún día va a parar un balón Courtois? Esa es una excelente pregunta. Real Madrid pierde desde el minuto 7 con Courtois en la portería. ¿Qué tiene de raro? Cuando goleas a tu rival y te conviertes en el primer lugar de la Liga porque el Real Madrid pierde. ¡Muy bien! ¡Premios dobles! Real Madrid recibe gol en el minuto 7 y pierde con un equipo que pelea el descenso. ¡Es inaceptable! Pero concurtó en el arco. ¡Aceptable! Cuando se aplaza el Clásico contra el Barcelona, pero aún así te llevas una derrota. Me lo imaginé diferente. Regresa la titularidad después de no recibir gol con Bélgica en la fecha FIFA. En 7 minutos le anotó el Mallorca. Cuando pierdes el invicto, pero no fue en el Clásico. ¡Qué suertudo soy! Real Madrid anda al 93 porque le hace falta un 7 para estar al 100. ¡Vaya! ¡No encuentro fallas en su lógica! Real Madrid en un día perdía el liderato en la Liga y el invicto. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Adivina quién es el nuevo superlíder de la Liga. ¡Es sorprendente! Sabes que este dolor solamente me hará más fuerte. ¡No olvides pedir tu saludo para el próximo video! Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el arroba informazantw. ¡Nos vemos el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!